Hola buenas a todos, bienvenidos a un nuevo vídeo, os traemos el unboxing y review del powerband de 20.000 mAh de Avantec. Os dejamos en la descripción del vídeo el link del review en nuestra web y el link para poder comprar el producto. Así que nada, si os interesa, quedaros un ratillo conmigo y ahora seguimos con ello. Aquí tenemos la caja, abrimos la caja. Al abrir la caja nos encontramos con el powerbank. Este powerbank cuenta con dos tomas usb a 2,4 amperios que permitirán cargar los dispositivos a alta velocidad. En el lateral se encuentra un botón que al pulsarlo se encenderán los leds para mostrar la cantidad de carga disponible. Si lo pulsamos dos veces seguidas se encenderá el flash led y si lo volvemos a pulsar dos veces se apagará. En la caja también nos encontramos con un cargador usb de 2 amperios para poder cargar el powerbank o cualquier otro dispositivo. Conclusión, si buscas un powerbank de 20.000 mAh para cargar tu móvil o tablet varias veces, este powerbank es una buena opción. Os recuerdo que si queréis más detalles sobre este powerbank, en la descripción del vídeo tenéis el review en nuestra web. Así que nada, eso ha sido todo. Muchas gracias por ver el vídeo, si os ha gustado el vídeo darle a like y suscribiros. Gracias.